La voz se agradece, toda la entrega y pasión Sos un grande Franco Armani, te llevamos en el corazón La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión Sos un grande Franco Armani, te llevamos en el corazón La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión La voz se agradece, toda la entrega y pasión Gracias.